Estamos arrancando nuestra transmisión diaria. Estoy acá invitando a suscriptores, a socios, a todos los que nos siguen día a día en Radio Cuarentena a sumarse a esta transmisión. Ven, acá les estoy, mirá, acá les estoy mandando el link por si quieren meterse en Radio Cuarentena. Ustedes tienen que hacer así, de tu teléfono, acá, de tu teléfono, lo mandás a otro teléfono y listo. Bueno, yo ahí ya se lo mandé a todos los suscriptores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen martes para todos. Buenos días, buenos días. Esa cámara nunca más. Acá me está enfocando todo. Pero bueno, si tengo que mostrarles algo, ya les voy a mostrar en esta camarita que me acompaña ahora nueva, otra que vamos a poner en otro lugar y ya de a poquito vamos completando programación. Bueno, mientras que ustedes comparten, se van sumando oyentes, facebookentes, youtubenses, todos, yo les voy contando algunas de las noticias que vamos a tocar en el día de hoy. Muy intensa la jornada de ayer, un laburo bárbaro de los periodistas de la opinión que estuvieron en todos los territorios. Ni hablar el fin de semana entre los incendios en el paseo público, el incendio de la casa de esta pobre mujer trabajadora y comerciante. Tengo muy buenas noticias para contarles con respecto a cómo reaccionó la población de San Pedro, que siempre reacciona solidariamente ante cualquier tragedia. Mucho más rápido que cualquier autoridad, que cualquier entidad, están los vecinos siempre, siempre poniéndole nombre a la gente a la que le pasa algo. Vamos a hablar también del caso de un chiquito que está necesitando alguna medicación. Vamos a hablar de que se presenta un libro sobre autismo, un trastorno mucho más frecuente de lo que todos pensamos, porque hay distintos grados de autismo, así que vamos a hablar también de ello. Les voy a contar la sarta, sí tengo que decir, la sarta de policiales que se produjeron durante el fin de semana, incluido un extraditado a la provincia de Tucumán, un hombre que había sido partícipe del delito de violencia de género, pueden enviarme mensajes al 1547-9958, pueden llamar al 420-100 si me quieren contar algo. Voy a saludar a algunos cumpleañeros que en la sección Notas de Color se prende Vicky Villalba y me manda desde Vuelta de Obligado. Hoy cumpleaños, Eleonora Taurizano, feliz cumpleaños, Eleonora. Hoy cumpleaños también el doctor Ramanzuc y hoy cumpleaños también el doctor Arana, Marcos Arana. Es cierto lo que me dice Vicky, no tengo la más remota idea, yo repito lo que me dijo mi compañera de Vuelta de Obligado, que me dice, hoy Lili en la parte de color, saludá tal, tal y tal. Buenos días, le digo, mirá vos quién nos está mirando hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo le va doctor Sancho? Tanto tiempo. ¿Cómo quedó en la lista? ¿Cuánto tiempo hace que no hablo con usted? Hola Pedrito, ¿cómo te va? Yo voy mirando los que me van contestando de los suscriptores a los que les mandé el link. Hola Mari, ¿cómo te va? Hola Georgina. Hola María Eva. Hola Moiri, que estás allá. Me avisa acá mi compañero Rafael Flaimia que el miércoles 29 a las 19 habrá una charla virtual para la ciudad de San Pedro con Agustina Videla, autora del libro único, ah, este, único, del autismo a la neurodiversidad, aprendizaje de una madre. Ahí me completó todo lo que yo les quería decir. Les dije, no se confundan que no hay un solo tipo de autismo. Uno dice, en el espectro autista hay una cantidad enorme de variantes sobre las que vamos a hablar. Estoy a full con el tema de la salud mental, así que espero que próximamente se van a inaugurar salas en el hospital. Dentro de pocos días recorrimos allí. Ojalá nos den la buena noticia de que van a reponer la sala para la atención y contención de enfermos psiquiátricos, como alguna vez supimos tener. Hola Carmen, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Y a Adriana, le digo, como siempre, muchas gracias por estar ahí presente entre todos nuestros, como dije, facebookentes, televidentes, no sé, en cualquier momento vamos a salir por un canal de televisión abierta, así hay menos cuestión que explicar. Porque ayer, hablando con una ex compañera, ¿se acuerdan de Alejandra Doso? La que hacía el programa de radio Déjese Llevar, que fue ganadora de un programa que se llama Radio Voz 2, hicimos dos ciclos de Radio Voz, uno con chicos y después hicimos uno con grandes, que salieron muchos programas de radio a partir de ahí. Bueno, Alejandra Doso, la de Déjese Llevar, estuvo ayer aquí en la redacción y estuvimos charlando de un... Bueno, le voy a hacer una nota dentro de pocos días porque se está dedicando a arteterapia, ¿sí? Y me dice, esto que haces acá es un arteterapia, acá te curas de todos los males. Y bueno, con cada actividad, me estuvo explicando unas cosas reinteresantes, así que el sábado vamos a hablar con ella. Y entonces me dice, pero ¿por dónde te veo, Lili? Y bueno, yo le dije, mira, Alejandra, tenés que agarrar las nuevas plataformas, YouTube, Facebook y demás, porque por radio solamente estoy los sábados a la mañana. Y dije, si Alejandra, que es compañera mía, no me encuentra para escucharme, ¿cuántas otras personas pueden no estarlo haciendo? Así que les pido a cada uno de ustedes, los que recibieron el link, que lo compartan con otros ahora y después a las cinco y media de la tarde con Martín. Y desde ayer, acá, Batman y Robin, es muy viejo decir Batman y Robin, ¿quiénes serían los dos de ahora? Qué sé yo, el dúo Banana, no tengo la más remota idea de cómo ponerles a mis chicos, a Tomás y a Tadeo, están cortando las notas que hago aquí a la mañana, los móviles, como por ejemplo ayer Rafael Flyman estuvo recorriendo la casa de Claudia Zárate, la mujer a la que se le incendió la casa, una casa alquilada, una historia de esas de esfuerzo, de ganas de salir adelante y demás, una mujer destruida por las circunstancias, estuvo allí, Rafael, no quedó nada en esa casa, una cosa terrible, y ahora ya me olvidé lo que iba a decir. Bueno, este tipo de contenidos ustedes los van a ver porque Tomás y Tadeo, una vez que terminan los programas, repiten algunos de los contenidos que se hicieron. Bueno, mostraré un poco más del video ese porque fue tremendo, tremendo. Yo estaba haciendo otras cosas y veía la manera en la que, o sea, cómo te levantás después de que tu casa te quede de esa manera. Ustedes no saben, la gente maravillosa que vive en San Pedro, la gente que tiene ganas de hacer cosas, los que saben lo que es perder, o sea, el que sabe lo que es perder, lo poco que uno tiene, y que al toque se pone en las pilas y dice, bueno, vamos a ayudar. Esta mujer tiene una casa de ropa deportiva que cuando ustedes pasaban por calle San Martín, yo siempre pasaba por ahí y pensaba, ay, ¿de quién será este negocio? Porque utilizaba las ventanas como vidriera en una casa alquilada y, bueno, perdió toda la ropa que tenía para vender, perdió todos los muebles, perdió toda la comida de la hija, perdió todo lo que había comprado, perdió todos los ahorros. Y digo, ¿cómo arrancás otra vez? Y no sé quién fue que le fue y le preguntó si tenía un seguro. ¿Qué sé yo? O sea, nunca sabés, capaz que un seguro tenés que se supone, no sé, cuando alquilás que el propietario tiene un seguro, a lo mejor contra el incendio, y una de esas puede recuperar algo. Pero no sé si lo tiene o no lo tiene. Ella probablemente no. Y, bueno, qué sé yo, seguramente alguien le irá a vender un seguro ahora, pero ahora ya esto sucedió, no se sabe cómo. Así que, bueno, vamos a hablar de esto. Tengo, como les dije, un rosario de hechos policiales que reúnen. Los del fin de semana, desde el 25 hasta el día de hoy, todo lo que pasó, varios accidentes, bueno, un extraditado a la provincia de Tucumán por que había cometido un delito, agarraron a un chorrito acá que una vez le pegó a una mujer para robarle, como pasó otra en auto y lo ahuyentó. Solamente le habían dado una condena muy chiquita, así que probablemente entre nuevamente y salga. Pero, bueno, de todos modos ya está detenido por la policía porque tenía una condena por lo que sucedió. Hablando de condena, vamos a decir que se conoció ayer la condena. ¿Vieron que estos días estuve hablando de Romina Piccolotti? Bueno, le llegó la condena. ¿Vos me vas a decir, Lili, por qué era? Por ecocidio y demás. No, ¿saben por qué era la causa de Romina Piccolotti? La exsecretaria de Medio Ambiente de Kirchner, la que se hizo famosa porque estaba en la batalla contra las mineras, contra la minería Cielo Abierto, que tantos problemas ha traído en San Juan. Bueno, la denuncia contra Piccolotti, claro, yo te la cuento hoy y vos decís, por eso la condenaron, Lili. Bueno, la denuncia contra Piccolotti era porque había usado fondos públicos para comprarse cosas para la familia. ¿Delito? Sí, delito, obviamente. Le dieron una condena, bueno, hubo muchas apelaciones entre medio y demás, pero qué sé yo, había comprado sushi, había usado el avión para ir hasta la casa de su familia. Bueno, había hecho mucho menos de lo que hacen hoy otra gente que vive comprando canapés, pero bueno, concretamente hay que saber que la justicia la condenó. Y vos decís, ¿y el pata Medina por qué está libre? Bueno, el pata Medina, que en la UOCRA se compraba autos de colección, esto, lo otro y demás, ahora parece que es bueno porque hay otro que es peor. A ver si lo entendés bien. Lo liberaron. Entonces, el hijo del pata Medina, que es el que lo ayudaba en los tiroteos y demás, de la disputa de la UOCRA y todo demás, se asoció con Pablo Moyano de camioneros. Dice, Pablo Moyano es el único que me dio una mano. Dice, nosotros no somos carmelitas descalzas, no somos malos, pero los otros son peores. Los que están ahora. Entonces, ahora parece que va a haber una batalla campal en la UOCRA de La Plata y demás. Les cuento por qué esto. Porque a medida que va pasando el tiempo, vamos cambiando la vara. O sea, depende de lo que te robás y demás. O sea, por ejemplo, lo que robó De Vido, con un mecanismo, digamos, que incluía a José López y todo lo demás, y que dice que es persecución política, se empieza a naturalizar, como dicen. ¿Y dónde están? ¿Qué es eso? Como te dicen, ¿dónde están los cuadernos? ¿Dónde están los cuadernos? ¿Dónde están los cuadernos? O sea, por ahí, qué sé yo, capaz que los cuadernos no existieron, pero sí había un mecanismo para robarse toda la plata de la obra pública que se acumulaba y demás. Esto es acá, así, y en la China. Salvo un fanático que quiera decir, no, esto no sucedió, miramos la condena a Romina Piccolotti y decimos, ay, pobre Romina, le hubiéramos comprado un poco de... Había comprado, por ejemplo, alimento para las mascotas también de ella con fondos del Estado. Y bueno, ¿viste? Qué sé yo, no es que uno le perdona la vida, está mal, robó, nos robó la plata a todos, pero en la escala de robos, ahora cuando te enterás de la condena, decís, y por esto la condenaron, y a este otro que tiene 150.000 causas está en su casa disfrutando con los canarios y encima dice que hay persecución política. Bueno, cosas que pasan en nuestra República Argentina. Y en un ratito me meto en el planeta COVID, pero primero voy a hablar con alguien al que robaron una persona a la que todos queremos mucho, que es la familia Penduso, robaron en el sueño del Tano. Bueno, le vamos a preguntar, Aldo, buen día, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Hola, no, soy Mario. Estoy poniendo los auriculares, le digo a Aldo. ¿Me escuchás bien? Hola. Sí, Leila, yo te escucho bien, pero soy Mario. Ah, Mario, Mario, Mario. Mario, sí, 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 uno de los más viejos de los pendusos. Uno de los más viejos, no se dice más viejos. Sí, uno de los más, con mayor experiencia de los pendusos. Exactamente, uno de los más experimentados, Mario. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, Mario, ¿qué robaron ahí? Bueno, mirá, te cuento así a breve, este, brevemente. Sí. Sí, nosotros abrimos sábado, domingo y feriado, o sea que este fin de semana no, sino el anterior, el domingo, cerramos todo y nos vinimos. Sí. El lunes estuve trabajando, fui a hacer unos trabajitos allá en el parque, todo bien. Y este fin de semana, el pasado, fuimos a abrir nuevamente el parque y nos encontramos que empezaron a faltar unos elementos que teníamos expuestos, este, no en el interior del museo, sino en el exterior, eran herramientas de campo, grandes, pesadas y eso. Bueno, este, y encontramos, empezamos a mirar y nos falta un motor estacionario antiguo, eso que trae unos dos volantes, digamos, todo lo que hay, digamos, que estaba expuesto ahí son cosas antiguas, por eso estaban en el museo, ¿no es cierto? Sí. Un motor estacionario con dos volantes, una sierra mecánica, que era una sierra para cortar hierro, pero a motor. Sí. Una agujereadora de pie, manual, que era manija, pero de esa, a alto como una persona. Sí. Digamos, ese tipo de cosas ahí. Un arado de mancera. A ver, ninguna de estas cosas sería, porque uno dice, bueno, robaron para trabajar, ninguna de estas cosas serviría en este momento para trabajar en algo. No, 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 nosotros calculamos, ¿es para venderlas como para tipo colección o para hierro? Claro, bueno, lo que pasa es que cualquiera de estas cosas que me estás nombrando en una casa de regalos o de antigüedades, la pagás una fortuna. Sí, son cosas, digamos, que ya no se fabrican más, son bastante, digamos, bastante buscadas. Claro. Así que mirá vos, el robo en sí, para ustedes tiene el valor, obviamente, de lo simbólico, de tener ahí en el sueño del Tano todo lo que se ha usado en la vida para trabajar, mostrar de qué manera se utilizaba. Lo de ustedes es un culto al trabajo, en realidad. Sí, sí, sí. Y a la familia, o sea, el sueño del Tano es una... Es un recuerdo para, digamos, en ese caso, de nuestros antecesores, de cómo trabajaban, cómo vivían y cómo, digamos, se las arreglaban para sobrevivir. Claro. Y te dejaron todo así, rotoso, donde estaban colocados estos, por lo que estoy viendo en las imágenes, donde estaban colocados estos... Sí, sí, porque estaban, algunos estaban, digamos, hay una rastra de esas que usaban en el campo, digamos, la rastra estaba sentada arriba de cuatro ladrillos, viste, la agujería... Claro, ¿qué te vas a imaginar que te van a robar esas cosas? No, aparte que era pesada. Calculamos entre dos y tres personas, porque uno solo no las puede levantar. Un arabo de mancera, es una cosa larga, tiene como dos metros y pico de largo, eso es muy difícil. Claro, ¿y en qué te lo llevas? ¿Eh? ¿En qué se lo pueden haber llevado? Sí, nosotros estamos ahí, de donde estaban, ahí está cerca de un alambrado, donde del otro lado hay una calle. No pensamos que ha habido una, con una camioneta o algo de eso, y las han cargado. Habría que empezar a, como decían las maestras antes, que revisar banco por banco, a ver quién lo tiene de decoración, porque, o sea, para trabajar no lo robaron, para venderlo como hierro es nada. Sí, sí, sería una picardía, inclusive eso, para venderlo. Claro. Sí, sí, nos faltaron unos moldes para hacer mosaicos, digamos, los mosaicos antiguos de esos moldes, que eran de hierro muy pesados, también. Ah, entonces te lo robaron, entonces si te llevaron eso, sí se llevaron para vender el hierro, entonces. Entre ocho y diez mosaicos, un pie de hierro con una maceta, con maceta y todo se llevaron. Ah, entonces listo. No, o sea, no, yo pensé que, mirá, pensé que te habían robado, porque hay gente que le encanta decorar la casa o el campo. Sí, 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 sí. No, no, pero si se llevaron esas cosas que no tienen ningún sentido es para vender el metal. Claro, y una caja fuerte que, digamos, era bastante antigua, que no estaba en funcionamiento, digamos, de unos 40 por 40, también se la llevaron, un malacate como para levantar peso también, que es una especie de... Pero entonces fueron con un camión. Sí, sí, como mínimo con una camioneta, con una camioneta se la han llevado y, viste, hay un alambrado de donde estaba recibida esta pieza, hay un alambrado y del otro lado hay una calle. Claro. ¿Y hay cámaras ahí? No, no tenemos cámaras. Todavía no, pero vamos a tener que pensar en ese tema. ¿Tenés internet? ¿Eh? ¿Tenés internet? Sí, ahí, digamos, con el celular tengo. Ah, no, pero yo digo internet instalado ahí, ¿no? No, 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 no llegamos a esa parte, estamos medio... No, porque si no te pongo una cámara de las nuestras ahí para que la gente vea el sueño del Tano. Sí, mirá, ahí, te cuento, ahí cerca están por poner una torre repetidora para internet, para ese tipo de cosas. Ah, mirá que bien. Si se llega a realizar eso, chiflo. ¿Quién está poniendo una torre? Eh, estaban, creo que eran Icetenet. Icetenet. Están por poner ahí una repetidora. Claro, claro, para poner una cámara, de paso, mostramos el sueño del Tano y vemos los chorros. Bueno, bueno, cómo no, ya te digo, andaba mi sobrino en el tema, pero si se llega... Ellos tienen una para tener internet de ellos, entonces creo que estaban por poner una para todo el barrio. Claro, para poder proteger ahí todo eso, porque... Claro, y ahí, digamos, esas son cosas grandes. El miedo nuestro es que entren al interior del museo, que tenemos unas cosas bastante, qué sé yo, para nosotros son... Claro, no, no, primero que si te llegan... Aparte que son muchas, la mayoría de estas cosas han sido donadas y uno se siente responsable de lo que le han confiado a uno, ¿me entiendes? Te entiendo, te entiendo. Pero mirá, me da la pauta, no sé qué te ha dicho la policía, de lo que se llevaron es para vender, porque si era para decorar, ¿viste? Sí, sí. Que a mucha gente le gusta que haya una máquina de coser vieja, un arado, un coso y demás. O sea, bueno, los que coleccionan este tipo de cosas, bueno, pero no, acá lo han llevado a algún lugar que lo compren por... ¿Y dónde lo venderán? Tendríamos que ver. Vos sabés que, hablando de Thanos, en la cuadra de mi papá, se llevaron todas las tapas de obra sanitaria. Sí, sí. Sí, sí, te creo, sí, te imaginas el momento que en el cementerio te están llevando las placas y todo eso. Claro, o sea que tiene que andar alguien que está pagando bien el metal. Claro. Hay que ir detrás de eso. Y ayer, ayer a la mañana, que digamos, ayer era lunes, que hicimos el recuento más o menos a todo lo que faltaba, fuimos a hacer la denuncia a la policía, fuimos muy bien atendidos, van a tratar de darse una vuelta cada rato, cuando puedan, ahí por el estado. Bueno, también no es para que, no pueden estar vigilando todo el santo día en nuestro lugar, pero iban a tratar de estar en Maseguera, iban a tratar de darse una vuelta en los lugares posibles donde podrían estar esas cosas. Bueno, Mario, lamento muchísimo lo que pasó, ojalá la gente dé datos de quién anda comprando todo lo que ustedes tienen ahí. Les recomiendo a los que no conozcan el sueño del Tano que vayan a visitar todo, porque si uno quiere encontrar, viste, qué sé yo, tenés monumentos históricos, tenés monumentos a San Martín, tenés monumentos a Begrano y demás, pero no tenemos ningún monumento, ningún lugar donde veamos con qué se trabajaba, de qué manera se hizo. Usted tiene una colección de radios que, bueno, si alguna vez le falta, sepan que se las robé yo. Tiene una colección de radios. Bueno, tienen de todo ahí. La verdad es que es un lugar donde uno se encuentra reflejado en cosas que vio de sus abuelos. Es bueno, es un monumento al trabajo. Claro. Y una de las cosas que más llama la atención y que más conmueve a los sanpedrinos que van, es el carro de Pototo. El carro de Pototo, que está ahí. Eso es, digamos, es el sumo para la gente, es el carro de Pototo. Así que, bueno, es una alegría que lo podamos tener ahí y recibirlo, bueno, para toda la gente que va. Aldo, ¿está yendo gente los fines de semana? Sí, ahora sí, después de, digamos, que tuvimos la suerte de que estuvo en el programa del camino, sí, aumentó un poco la gente, digamos, de los turistas, más que han visto el programa y se han comentado, entonces sí, aumentó un poco la, digamos, la concurrencia de visitar. Pero están abriendo, entonces, los fines de semana. Sábados, domingos y feriados. Sábados, domingos y feriados. Ahora es feriado largo, vamos a mandar gente. En la próxima guía te prometo una doble página para contar todo lo del sueño del Tano otra vez, así la gente la tiene como opción, porque muchas veces nos preguntan dónde vamos y nosotros decimos vuelta de obligado solamente. Claro, y queda la pasada de vuelta de obligado. Claro, y ahí ustedes siguen dejando que uno se pueda quedar a pasar el día, si quiere. Sí, digamos, a pasar el día, sí, porque hay bancos, hay baños, donde pueden llevarse en equipo el mate, tomar mate, comer algo, ahí sí. Sí, nosotros hacemos, los sábados, digamos, sábados a la tarde, domingos y feriados, hacemos corrido nosotros, desde las once en adelante, así que la gente que quiera, una vez que entró, se puede quedar ahí. Sí, ¿y la entrada? La entrada en este momento vale 100 pesos. Nada más, te tienen que aumentar. Sí, sí, estamos en eso, bueno, pero no quisimos aumentarlo con el asunto de la pandemia y todo, que está todo medio complicado. Y bueno, pero así una para el San Pedrino y otra para el turista. Sí, podría ser, sí. Porque si te, no, una cosa es si vas solamente a visitar y otra cosa es si te quedás, porque es tan amplio ahí. Yo miraba en la semana, esta semana, el domingo, el, sí, el domingo pasado, miraba en los Abrams, yo digo, ay, le tendría que cobrar a la gente para quedarse toda la tarde, porque la gente va a comer y después se queda toda la tarde a tomar mate en la reposera. Sí, es un lugar tranquilo, se presta como para eso. Es que ahora en la pandemia, que no tenemos, viste, que muchos nos queremos seguir cuidando. Entonces hay que ir a lugares así abiertos, seguros, y que por lo menos tengan un baño, viste. Claro. Así que bueno, aumenta la entrada. Bueno, yo te prometo, voy a buscarte alguna radio antigua para vos. No, no. ¿Tenés lugar? Tengo acá, mirá, tengo algunas que me van regalando los oyentes que yo las adoro, entonces las tengo acá como en exposición, pero la verdad es que están muy bien ahí. Yo siempre pienso, bueno, si algún día no estoy, llévenlas al Sueño del Tano a todas las que están acá. ¿Sabés que tenemos la que tu papá le arrimó a Piero y a Graciano? Sí, sí. Ya tenemos Venecivisión allá. Sí, 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 casi le hago juicio a mi papá cuando la regaló. Bueno, pero prometo buscarte alguna para compensar. No, yo tengo acá la de mi abuela. Mario, te mando un abrazo y gracias siempre. Gracias, no, no, no. Lamento mucho lo que les pasó. Gracias a ustedes por hacer el comentario que amplía un poco, a lo mejor se nos hace más fácil recuperarlo. Sí, a ver si los agarramos a estos chorros porque están saqueando todo lo que, donde ven metal para venderse, los llevan. Sí, 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 es una, bueno, es un problema, pero bueno. Bueno, te mando un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Lili, muchas gracias. Bien. Mario Penduzu contándonos lo que sucedió este fin de semana en El Sueño del Trance, un lugar que ahora, que pasó la pandemia, ustedes antes iban solamente a cuatro o cinco lugares donde están todos amuchados. Ya saben que pueden ir, no sé por qué se me cortó el sonido acá, en el auricular se cortó el sonido. Les decía, ya saben que pueden ir, están, o sea, tienen todo el pasto cortadito, está todo perfecto, hay baños, hay todo, y te pasás el día, aparte de recorrer y mostrarle a tus hijos o a tus nietos, che, mirá, acá está el arado, y con este teníamos que hacer todos los surcos en todos lados, o cualquiera de estas. Bueno, los moldes de los mosaicos se llevaron, claro, tienen un peso impresionante, no los van a querer para hacer mosaicos seguramente, son los mosaicos tipo mayólicas que se hacían antes, con que se rellenaba el cemento, bueno, con la técnica que utilizan los aucedos para hacer la mosaiquería Fénix, que se exporta como una obra de arte prácticamente lo que se hacía con eso. Así que, bueno, hay que agarrar estos chorros que se están robando, las tapas de obras sanitarias, todas las que son de metal, así que guardan las veredas, porque tras que están hechas pomada, te podés meter el pie adentro de uno de estos lugares. Las estamos, que la mayoría de la gente, yo conté esto, de la calle Botaro, porque esa noche arrasaron con toda la cuadra. No sé cuánto se paga el metal, ya los voy a volver locos, ahora la producción va a decir, oh, ahora va a pedir que llamemos a alguno desarmadero para ver cuánto se paga el kilo. Pero sí, les prometo que lo voy a averiguar y vamos a hacer una nota. ¿De cuánto se está pagando para ofrecerle a los chorros que no se las roben, que dejen las cosas donde están y que de pronto se las cambien por un subsidio, un plan, lo que sea? Se me ocurre que debe ser mejor a que te roban la placa, por ejemplo, que pusiste en la tumba de alguien que querés, que vale una fortuna, o se llevan, que vale una fortuna si la tenés que hacer, hacer, pero se la venden para derretir. Es terrible, es terrible, porque no le sirve al chorro ni le sirve a la víctima. Así que por ahí, qué sé yo, dejarle la guita de lo que vale en la puerta y decir, mirá, el fierrero te lo va a pagar tanto, yo te lo pago un poquito más y no me lo robes. Miren lo que estoy proponiendo, ¿no? Es haber llegado a esta situación. Pero lo que se han llevado acá del sueño del Tano no tiene el más mínimo sentido si no es porque lo van a vender por kilo. Imagínense lo linda que debe quedar esos moldes para decorar en cualquier lugar. ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, todo eso. Bien, señoras y señores, este programa se llama Radio Cuarentena. Arrancamos con un robo, después vamos a pasar por el resto de las noticias. Me dicen, vende el programa, vende el programa, vende el programa. Bueno, en el programa tengo, desde el lomo de burro que ayer cubrió Rafael Flyman. Tenemos un problema con este tema de los, primero, las cortadas que hacen los vecinos. Esas te, no te queda nada del auto. Los lomos de burro que hace la copse, ¿se acuerdan ese que hicieron allá en la 3 de febrero, donde todo el mundo rompió el tren delantero, que quedaban tipo balancín los autos, ¿se acuerdan? De ese lomo de burro. Y ahora estos de la calle Caseros al 700, si no me equivoco, que ayer fue a ver en Rafael. Que están prohibidos, que no sabemos quién lo hizo. Bueno, sí sabemos quién lo hizo, pero que no están bien hechos. No están bien hechos, no están bien hechos. Bueno, traen un problema. Y esto hay una reglamentación. Bueno, es bastante sencillo. Hay que leer nada más lo que ya está escrito, cómo se hace un lomo de burro, dónde se coloca el lomo de burro, con qué material tiene que tener, cuál es el espesor, todo. Entonces, rompemos menos autos, evitamos que la gente ande así a lo loco por todos lados. Pero bueno, allí estuvimos con un móvil. Les voy a hablar también de, bueno, que ayer se inauguró el acceso a Gobernador Castro. Así que una fiesta para todos los vecinos. Ahí hubo un acto, como siempre, respecto de la presentación de las autoridades, la visita del funcionario Gustavo Arrieta, que llegó hasta el lugar. Bueno, todo esto que sucedió en Castro. Y acá está el video que la municipalidad entregó ayer, donde se ve, digamos, la finalización de la obra. Bueno, esta es más parte de la propaganda, ¿no? Pero bueno, hay una toma aérea de cómo quedó el acceso. Ahí está, esta es la que quería ver. Claro, eso es un pedacito. Después el funcionariado. La obra, la obra, la obra. Volvamos, volvé para atrás. Volvé para atrás y poné la obra. Ahí detenemos la... Ahí está. Ahí se ve cómo quedó el acceso a Gobernador Castro. Así que los vecinos no deben poder creer tanta felicidad. Listo, ya se fue para el lado de la propaganda. Así que nos volvemos. Ahí está la obra de Gobernador Castro. ¿De qué más les tengo que hablar? Hoy voy a hablar con el candidato a consejero escolar Bruno Gómez. Vamos a ver, bueno, en qué quedó el tema del incendio. Ayer fue el Día Internacional del Turismo, así que se descubrió una placa, bueno, una obra de mosaiquismo, en realidad, en la casona de turismo, que nuevamente fue pintada. Estuvo allí Marcela Cúñer. Ayer, ¿cómo? Ay, el comentario que hice, ¿cómo? Se pusieron todos. Ayer dije así, como quien no quiere la cosa. O sea, ¿qué hubiese pasado si realmente Marcela Cúñer hubiese sido la candidata a primer concejal de Cecilio? Que era lo que estaba previsto. El plan A era Marcela Cúñer. Y había todo un bando del gobierno que quería Marcela Cúñer y otro bando del gobierno que decía, arregla con el frente de todos, tal como te digan. Bueno, así terminaron. Con Creus a la cabeza, Candelaria Cuscuela, una chica de la cámpora, que es la mejor novedad que tiene esa lista, después atrás un gremialista y así siguen. Pero imagínense el debate, yo me encantaría coordinar el debate, Paola Basso, Marcela Cúñer. Y se me ocurrió decir esto al aire, se armó un despelote impresionante. Están ahora que no se hablan. Háblense, es un comentario, nada más. Se me ocurrió un escenario que yo dije, ¿Ustedes imaginan sentada de este lado, que no tengo la silla, Marcela Cúñer y sentada de este lado, Paola Basso, debatiendo respecto de lo que es trabajar? Yo les puedo asegurar que debe ser muy interesante. Pero bueno, fue un comentario. Y están todos peleados por un mínimo, así chiquitito comentario, de algo que no sucedió, ni tampoco va a suceder porque ya está. Los candidatos que se van a enfrentar. En el caso de que hubiese ganado Sancho, imagínense lo que hubiese sido un debate, ahora hago otro comentario y se mueren todos. Imagínense que lo tengo a Sancho de este lado y a Creus de este lado. O sea, un debate extraordinario podríamos haber hecho respecto de las concepciones de la salud pública, de qué es lo que piensa cada uno sobre la salud pública, de cómo, o sea, hubiese sido algo realmente extraordinario. No va a suceder porque por obra y milagro de todos los acuerdos previos y demás, y de cómo son los reglamentos, esto no va a acontecer. En el caso de Marcela Acuña, no acontece porque Cecilia Salazar finalmente cedió a lo que le decía el frente de todos, el uno es este, el dos es este, el otro es el otro, porque en el caso de los radicales, en vez de haber hecho un acuerdo conjunto para decir, bueno, hacemos el uno y el dos, decidieron hacer la interna y los del PRO apoyar a Santilli. Pero bueno, así son las cosas. No hago más comentarios del tema de elecciones. Ah, ahora sí somos 100, les voy a decir, quienes acompañan este programa cada día. Dentro de poquito, les van a pasar de grado todos nuestros auspiciantes y los vamos a poner mucho más grandes que como están ahora. Así ven la pantalla completa y el escenario completo. Esto nació así porque estábamos en una pantalla de Facebook y ahora vamos a ampliar todo y vamos a hacer todo mucho más lindo. Muchas gracias a Bachicha Ruedas que se nos va a quedar sin neumáticos porque si siguen cerradas las importaciones y él los sigue teniendo tan baratos, vamos a arrasar con todo lo que él vende. Empieza, hay algo acá en el ambiente que me hace picar la garganta. Disculpen. Miren lo que es este Tadeo, una maravilla. Ya está preparado para todo. Ahí están. Esos son los neumáticos que tiene Bachicha Ruedas. Fíjense, tiene la 105.60.14 Maxi Sport a 13.500 pesos. Esto hace como tres meses que las tiene ese precio. Yo creo que en cualquier momento Bachicha me va a llamar y me va a decir cambia esos precios porque me queda más. Como están cerradas las importaciones ustedes saben que está complicado. Las cubiertas de motos 3.100 pesos las podés pagar con ahora 12, ahora 18, ahora 24 y ahora 30. Bueno, ya saben que Bachicha Ruedas está ya en la avenida. ¿Cómo se está poniendo esa avenida con entre el supermercado, Bachicha, el hospital privado, los departamentos, los negocios? Bueno, todo lo que hay en la zona de la avenida Sarmiento se está poniendo un centro comercial muy importante. Ahí está Chapas Caseros, todo el mundo está. Ahí en el cotillón Arlequín, una cantidad enorme de anunciantes tenemos en ese nuevo centro comercial. Bueno, ahí están todas las ofertas y ya saben, dejan el auto ahí, lo dejan retranqui porque son todos especialistas, te lo dejan listo para salir a la calle y encima no pagaste absolutamente nada porque lo único que pusiste fue tu tarjeta de crédito. Bueno, gracias a Bachicha Ruedas por acompañarnos. Amigos de la jabonera que nos envían ofertas todas las semanas, ahora estamos todos con la línea perfumería que está prácticamente a precio de costo. Hay cremas que estoy esperando, me van a mandar algunas acá para que yo las muestre. Cremas para, bueno, para todo, o sea, para sacarte las arrugas, para ponerte colágeno, para que de la frente te tape. Relleno, hay una cosa que se llama, hay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Backstage, ¿no? Que es como, como usan las de la TL, las modelos y demás, que te la pones abajo del maquillaje y te rellena todo, 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 todo y te queda todo lisito, lisito y quedás todo así, bueno, así una vez cada tanto porque tenés que tener tiempo. Pero lo cierto es que te vas del lado izquierdo de la jabonera tenés todas estanterías repletas, están todos los productos de perfumería, shampoo, todos los cosméticos, ahí me está poniendo paquetitos de regalos, me está poniendo Tadeo. Mirá vos, justo, hoy es el cumpleaños del doctor Arana, Vicky, ¿sabés qué? que un día le pregunté al aire, ay doctor, ¿qué perfume usa? Me cambiaste la imagen, esto es esmalte, anterior. Chew and Chew me dijo, no, él me dijo, yo uso 212, no, le digo, doc, se dice Chew and Chew, o sea, Chew and Chew es en inglés, ¿ok? Porque es Chew and Chew, Chew and Chew, New York, ¿se entiende? New York City, pero él me dijo 212, y yo digo, Marcos, 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 vamos a subir el nivel, así que si le quieren hacer un regalo, acá tienen, y se lo mandan de parte mía, por favor, porque hace como, qué sé yo, 15 años que le pregunté, yo supongo que seguirá usando el mismo porque la fragancia que uno tiene define a la persona que la usa, así que si es verdad que hoy es el cumpleaños de Marcos Arana, ahí tienen la marca, mirá vos qué coincidencia que Tadeo puso ahí. Hola, Restaurant Vía Costa, vamos a sacar unas fotos lindas para mostrar también cómo queda los fines de semana ese lugar, tiene unas sombrillas rojas extraordinarias, he sacado fotos de ese lugar en las últimas semanas, en las que se ve a la gente disfrutando, al aire libre, sobre la avenida peatonal, con distanciamiento, con protocolo, comiendo pescados y cosas ricas que tienen en ese menú a la carta. Gracias a Rey Distribución, que nos acompaña siempre, porque tiene los mejores productos que se distribuyen en los mejores comercios. Amigos de Areco Cambios, que ayer recibieron a una compañera mía, muchas gracias por la atención que le dispensaron, allí pagan más, cobran menos, tienen la mejor cotización en oro, hace un año que están instalados aquí en nuestra ciudad, frente al Banco Macro, ahí te atiende el señor que se sacó un premio de la Guía Club la semana pasada, y además están aprobados por el Banco Central de la República Argentina. A Taller Mecánica Agrícola, confieso que no he ido a sacar fotos, pero ya pasará, marché lo querido por el lugar, y me mandaron unas lindas fotos de lo que es el taller de la familia Rigo, que desde hace tantos años acompaña a toda la gente de campo arreglando sus maquinarias, vendiendo sus repuestos, recomponiéndolas para que puedan funcionar como corresponde, y además charlar un poco de todo, cómo haces en cualquier taller mientras esperás que te arreglen, o te vendan el repuesto que necesitas para tu maquinaria. Y por último, Hospital Privado Sadi, que como les dije, tenía un anuncio para hacerles, el día 18 de octubre, si todo sale como está pensado, arrancan con cirugías, o sea, arrancan los quirófanos con cirugías que permitan el restablecimiento ambulatorio, esto es decir, pequeñas cirugías ambulatorias que se van a empezar a realizar en el Hospital Privado Sadi. Así que les estoy contando, anoten, agenden, porque en los próximos días vamos a hablar con quienes están a cargo del Hospital Privado, y aparte para preguntarle por otras prestaciones que están dando ahora que no está más la Clínica San... Bueno, la Clínica San Pedro está, lo que no está es funcionando. Mucha gente pregunta por qué obras sociales atienden, qué tipo de estudios se pueden hacer y demás, y sé que tienen convenios especiales para algunas prestaciones de PAMI, así que para todos los que están penando por un turno en el hospital, porque el PAMI los dejó abandonados, bueno, a lo mejor tienen lugar en el hospital privado Sadi. Reitero entonces, el 18, el 18 de octubre es el día que van a inaugurar los quirófanos. A mí me encantaría hablar con el debutante, pero depende de qué lo operen, o sea, en el momento que salga del quirófano decir, ¿y qué tal? ¿qué onda? ¿cómo era la luz de arriba? Yo los conozco a los quirófanos de Sadi. Viste que estás así, te ponen la anestesia, qué sé yo, y vos ves todo un mundo y la anestesia que ponen ahora es de... O sea, salís, viste que no es como antes, que antes de una anestesia tardabas un día en recuperarte, no, no, no. Es una anestesia que salís así contento, hola, ¿qué tal? ¿qué sé yo? Bueno, a mí me encantaría el primero que vea el techo del quirófano de Sadi, hacerle una nota. Bien, se acabó la historia de estarles haciendo bromas a todos nuestros anunciantes que por suerte nos acompañan desde que empezó Radio Cuarentena. Vamos a arrancar con algunas de las noticias que teníamos previstas, les cuento algo de los policiales mientras ponemos en línea a la persona a la que vamos a entrevistar y, por supuesto, la idea era hablar con quien sufrió este incendio a la persona a la que tenemos algunas noticias para darle. Les cuento lo de los policiales porque fueron varios. Además del robo a la familia Penduzu en el sueño del Tano, tengo una larga lista, hubo accidentes el fin de semana, en Mitri, Nieto de Torre, un auto contra una moto. Hay uno que se dio la fuga en Pavón y Alma Fuerte, chocó un auto, un hombre que conducía a un hombre de 37 años contra una moto 110. Pese al choque, el tipo que manejaba la moto se fue. Así que, bueno, ni siquiera para hacer la denuncia estaba, se fue y quedó moto, todo. Hubo también un choque de una, ayer a las 18 horas, el choque de una camioneta en Juan B. Justo y Rómulo Nahón, entre Rómulo Nahón y Di Pietri, contra una moto. Sufrió lesiones leves, fue trasladado por la ambulancia del 107 del hospital. ¿Qué más hubo en esta jornada de tanto policial? El robo de una bici en Boulevard Moreno y La Laguna y además había, ah, les dije, el extraditado a la provincia de Tucumán que está acusado de un caso de violencia de género. Eso es más o menos lo más importante que vino en el parte policial que reúne los hechos del fin de semana, además, bueno, de detenciones menores, así porque, bueno, uno portando marihuana o algún otro delito menor. Con quien vamos a hablar ahora es con Claudia. Claudia Zárate fue la víctima de este incendio terrible que se desató el domingo en su casa, la casa que alquila, que es una casa, bueno, muy conocida por todos nosotros, es la casa en la que vivió, la casa paterna de la familia Peyró. Allí vivía quien fue el constructor del Hotel Eser y demás, después vivió uno de sus hijos y ahora esa casa estaba alquilada a Claudia. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, buen día, Lili. Bueno, ¿cómo van las cosas? Bueno, ¿cómo van las cosas hasta hoy? Porque ayer, bueno, fuimos, estaba todo realmente destruido, estabas tratando de ordenar un poco lo que te quedó. ¿Cómo te vas reponiendo de esta situación? Es difícil, pero a la vez se me está haciendo fácil, gracias a toda la gente que me está ayudando, que está colaborando con un llamado, preguntándome qué necesito, qué necesita la nena. La verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento para todos. Esto es algo que es muy fuerte que me pasó, pero es como que quedé atrás, quedé atrás porque yo no te puedo escribir la cantidad de mensajes, de llamadas y la gente que pasó ayer por mi casa, la que era mi casa. Sí. Bueno, contame, porque la verdad es que yo estoy muy sorprendida por lo que sucedió, o sea, hoy ya te había propuesto vamos a agradecer a los bomberos y demás porque por supuesto estuvieron ahí. Sí, claro, yo por ahí no me doy cuenta, ¿viste? La verdad que ellos actuaron de una forma excelente. Está, agradecemos a los bomberos y demás, pero después se empezó a aparecer toda una ola solidaria impresionante, apenas mostramos lo que había sucedido, incluso esta mañana me sorprendí porque hay un grupo de comerciantes unidos que se empezaron a mandar WhatsApp entre ellos y empezaron a depositar en una cuenta de mercado pago y empezaron a juntar cosas, sé que esta tarde te las van a llevar, pero bueno, como que se hicieron una lista de yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo llevo de acá, yo llevo de allá, uno puso la camioneta, o sea, generó una movilización impresionante. Sí, sí, es increíble eso que te decía Lili, la chica de chiqui, esto, el chico de acá, lo que necesites, no sé, la chica de Tabona, todos, todos, hasta hace un rato una amiga me dice tengo un crédito, lo saco a mi nombre para que vuelvas a poder comprar, a ver fijarte, y todo el tiempo cosas así, yo por eso te digo que es terrible lo que me pasó, pero lo que yo estoy recibiendo ahora es increíble. Y lo que estás recibiendo, porque yo pensaba, bueno, ¿cómo puede hacer para volver a arrancar? Porque lo que vos tenés es un negocio, aparte hacías todo el tema de mantelería, o sea, de provisión de ropa blanca, bueno, se ve que, digamos, que sos una relaborante, porque, o sea, cuando uno hace cuatro o cinco cosas. Y aparte otra cosita más, tío, masajes, estaba haciendo comida, porque como somos integrantes al gluten con la nena, el cocino saludable, estaba haciendo eso, tartas, panes, me satura tanto el auricular que realmente casi ni te entiendo lo que me estás diciendo. Me decís, ¿hacés masajes? Sí, hacía masajes, Sí, ¿y qué más me dijiste después? Ahí está. Sí, estaba haciendo comida saludable, vegetariana. Ah, mira, eso también. Y gluten, ¿viste? O sea, que sos, rebusca, o sea, de cualquier manera te las arreglas. Sí, sí, porque no hay otra. Sí, es verdad, no hay otra. No hay otra. Y la comida saludable, no tengo la ayuda, sí. La comida saludable que haces, es que ya tenés una clientela fija. Sí, antes hacía menús y ya después como se me complicaba mucho, porque tenía que estar en tres lugares a la vez y no podía, iba a empezar a cocinar así con mis clientes, ¿viste? Claro. Si vos querés tres tartas para la semana te las hago un día y las frizás y cosas así, ¿viste? Ajá. Bueno, así que una, una, siempre a nadie le gusta que utilice la palabra mina, pero yo digo una mina todoterreno. Sí, tal cual. Todoterreno, bien, bueno. ¿Cuántos años tenés, Claudia? 49. ¿Cuántos? 49. 49, así que estás acá, ahí en la mitad de la vida peleándola todos los días. Tenías, por un lado el negocio de ropa deportiva, sería. Bien, por otro lado el tema de la comida saludable. Por otra parte, los masajes. Por otra parte, la mantelería, eh, de, las sillas y las mesas. Sí, alquiler de sillas y manteles. Mesas y manteles. Bien, bárbaro. Entonces yo te voy a tratar de ser útil en lo que te puedo ser útil, que es en la difusión de lo que tenés en este momento en marcha. Te queda. En este momento, por ejemplo, si alguien tiene que alquilar sillas y manteles, tenés porque sé que te quedó un lote que no estaba dentro de la casa. Claro, pero muy poco, pero igual. Bueno, pero... Además, si la gente quiere sillas, viste, necesita sillas, el alquilo de sillas sola, el mantel solo, la mesa sola. Ajá. O sea, que tiene que llevar sí o sí el conjunto completo. Ah, perfecto. O sea, por ejemplo, tengo algo en casa y no tengo mesa. Bien, bueno, como está, esto no lo puedo ya bajar más el volumen. Yo me estoy anotando como para organizar, digo, porque después, si no, todos te vamos a donar sillas, todos te vamos a donar y vas a tener mil sillas y no las vamos a poder alquilar. Bueno, entonces, sillas las alquilás así por unidad. Bien. Por unidad o por lote, ¿llegaste a tener cuántas sillas y cuántos manteles? Doscientas sillas y manteles quince. Y quince manteles. No pueden tanto los manteles. ¿Y los manteles qué son? Manteles blancos para... Manteles blancos, sí. Bien. ¿Con la cosita que va arriba para que no se pase la humedad o solamente el mantel? El mantel, sí, con algún caminito, una cosa así. Ajá. ¿Blancos cuadrados, blancos... ¿De qué son? Redondos. Redondos. ¿De qué son? De tropical. ¿Tropical qué quiere decir? Es la tela. Ah, tropical se llama la tela. Yo anoto, porque a lo mejor alguien tiene tela tropical y vos te podés hacer los manteles. ¿Los manteles los cosés vos o los compras hechos? No, no, los compré hechos. Bien. ¿Es una industria que rinde esa? O sea, ¿te deja más o menos una diferencia o...? Ayuda. Ayuda. Todo ayuda. A mí me... Todo lo que hago me ayuda. Es todo un poquito. Claro. Ahí está, bien. Sí, hay veces que supongo que el negocio no está funcionando. Sí. Hago un masaje cuando... Y ahí viceversa. Bien. O sea, el masaje te tenés que poner el cuerpo porque, bueno, eso te lleva horas. Sí, me mata. Te mata. Pero, ¿qué tipo de masajes haces? Para que tengo la cabeza... Descontracturante. Vos pensaste que yo te iba a preguntar... Descontracturante, relajante y sedativo. Bien. Todo eso en uno. Todo eso en uno. Bien. Con Reiki. ¿Con Reiki todo? Aparte hago Reiki, sanación, todo eso. Ay, tengo como un ejército de gente para mandarte de mala onda. ¿Vos se la sacás? Espera con un palo. Bueno, por lo menos nos reímos un rato, si querés. Y pensamos un poco en el futuro. Así que, los masajes de la parte donde hacías masajes, no sé, supongo que... ¿Qué tenías ahí? Tenía un gabinete como la casa era tan grande que pensaba de cuatro habitaciones y una... Una era un gabinete. Y ahí, ¿se te quemó todo en ese gabinete? Eh... No. No. Eso no. O sea, que el masaje podés seguir haciendo. Claro, si me prestan una camilla porque mi camilla se quemó. Ah, la camilla se quemó. O sea, que tenés que tener una camilla que alguien te puede prestar. Sí. Bueno, vamos a ver si conseguimos. Entonces, una camilla para masajes porque yo siempre pienso que, viste, viene toda la solidaridad junta, pero después viene el laburo. Claro. Hay que ver qué cosas te pueden dar guita como para irte reponiendo. Los masajes te requieren estar vos y te requiere tener una camilla. Del negocio, que sé que hay gente ahí que ha juntado dinero para que puedas comprar mercadería, ¿qué te queda? En realidad, el negocio hay una parte que no sé qué fue lo que pasó que faltan cien y pico de calzas más toda, un montón, más de cien calzas también, de pantalones y calzas, que no sé si los bomberos las tiraron para el incendio o qué, no entiendo por qué faltan esas. Escúchame, ¿vos sabés por qué se produjo el incendio? No, hasta ahora no. ¿No será que entró alguien a robar y te prendieron fuego? Mira, yo te voy a decir algo. Sí. Hace dos semanas, dos semanas debe ser más o menos, Alguien anduvo en el techo. ¿Cómo? Que alguien anduvo en el techo. Ajá. Yo, tengo un perro pitbull atrás que se enloqueció. Sí. Pero mal, mal que me dio. Yo no tengo, no sé de tener miedo. Sí. Y, bueno, ese día tuve miedo, llamé a la policía y, bueno, revisaron todo, habían tirado las macetas y sillas que yo tenía arriba en la terraza que de ahí se largaron al techo, se hizo ruido que es un techo de patio de aluminio. Ajá. Y, bueno, la policía me dijo que nos salvó el perro. Claro. Y, bueno, ¿y qué pasa esto? Y este sábado, no sé, la verdad. ¿Este domingo vos no estabas? No. Yo había salido dos, dos y medio de mi casa, que me fui a la parrilla de Cucato. Sí. Y a las dos horas más o menos me llamó la vecina diciéndome que se estaba incendiando mi casa. Y aparte de la forma que que Tenías algo combustible, sos de dejar una vela prendida, saumerio, nada. No, no. Nada. O sea, que es una hipótesis que te puedan haber entrado a robar y que te hayan prendido fuego. No, no sé, yo no te puedo decir de la gente acierta que A ver, ¿100 calzas? Ah, tenés razón. Ve, ahora yo voy, yo voy... ¿100 calzas y qué más te faltó? Es que yo digo me faltaron porque yo llegué y no estaban. Viste, yo abrí la puerta del negocio y estaban todas las calzas colgadas y no estaban. Y no estaban... No sé, quizás la tiraron para que se... para apagar el fuego porque ellos hacen así. Sí, sí, o sea, eso es probable, digamos, que todo se destruya y demás, pero no que desaparezca. Claro, sí, sí. ¿Y qué estaban colgadas? ¿Esas 100 calzas que estaban dobladas, colgadas? ¿Cómo estaban? No, claro, después tenía un mueble donde tenía calzas en tres cajones así de mire por el costado más y después había un mueble con como desde tres instantes que también. Claro, ¿y adentro de los tres cajones no había nada? No, no está en los cajones. ¿Pero se destruyó todo el mueble? No, el mueble está intacto. Ah, el mueble está intacto y no están las cosas... Y las perchas, claro, y las perchas también. Eso ahora, ahora que lo hablo con vos... Perdóname, pero la verdad es que me intriga saber qué pasó porque bueno, generalmente, o sea, uno que ha ido a muchos incendios, o sea, quedan los restos de las cosas ahí todas quemadas. Claro, sí. Pero acá no quedó nada. A mí me llamó la atención eso y ¿dónde están las calzas? Digo yo. Claro, ¿y qué más te faltó? Y ese día me robaron la plata de la mochila. Ese día, ese día mismo mientras que entraste la plata, o la mochila estaba ahí y ya te habían robado. La mochila, no, no, yo la mochila la llevaba encima y la única plata que tenía porque también tenía plata en mi casa y se me perdió fuego. Ajá. Y en un momento la dejo y subí arriba a ver qué se podía rescatar de la nena. Sí. Y bueno, entonces me di cuenta de la mochila y nada, en ese momento yo no me di cuenta. Claro. A la mañana siguiente cuando me levanto y voy a buscar la billetera no tenía nada. Qué bárbaro eso, ¿eh? Sí, sí, la verdad que... Eso es terrible. Y contame qué otra cosa más, o sea, hay alguna otra cosa más que te llamó la atención que falte porque lo de las 100 calzas la verdad que es bastante, además de las calzas, ¿qué otras cosas tenías en el negocio? Sí, de todo. Qué sé yo, yo vendo ropa deportiva de tiempo libre y también lo que le decía que hablo con vos, perfumes vendo también, ¿viste? Vendes perfumes. Y arriba del estante Sí. Falta todo eso. ¿No están los frascos, nada? No. Entonces te robaron, Claudia. Ay, Lili, me estoy... No, es lo que pienso, o sea, no sé, yo igual tengo que ir a la... vas a tener que... A la comisaría tengo que ir a hacer... Vas a tener que ver qué pasó, porque, digamos, hay cosas que, o sea, cuando los bomberos te están trabajando, que están apagando todo, qué sé yo, bueno, se rompe todo, se... Sí, sí. O sea, es lo lógico que se enfoque en el fuego, pero hay cosas que quedan restos, o sea, ¿no encontraste restos de los frascos de perfume tampoco? No, yo ahora voy a ir. ¿Y tenías muchos perfumes? No, 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 no eran tantos perfumes. No eran tantos, pero... No, es que eran en caja... Estaban arriba. Sí, algunos estaban en... Sí, sí estaban en caja. Ajá. ¿Y qué más tenías de mercadería? Sí, yo estoy trabajando en la línea Body School, una marca que tiene de montaje deportiva, urbana, de zapatillas, mochilas... ¿Y las zapatillas? ¿Y las zapatillas? Ay, tampoco están, creo. ¿Las zapatillas tampoco están? No quedó ni la suela derretida. No, sí, entonces me robaron. Te han entrado a robar y te prendieron fuego la casa. O sea, perdón que te lo estoy... Perdón que te lo estoy diciendo así, pero, o sea, yo estaba tratando de hacer como un inventario para ver todo lo que tenés que comprar ahora, pero te llevaron las calzas, las zapatillas, y no quedó, o sea, no sé, un cordón de zapatillas, aunque sea que haya quedado derretido, tampoco, encontraste. Sí, ahora me voy a fijar, porque ahora estando con vos te doy cuenta. Claro. Pero no, 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 nosotras, con mis amigas, agarramos bolsas de consorcio y la ropa y la ropa que estaba. Sí. Musculosas, remeras, camperas, buzo, ropa de hombre, ¿sabés lo que me faltan también? Las, las masas, las masas de baño tenía. Las masas. Estaban en el mismo estante, arriba de las calzas, y eso también no estaba. Sí, son cosas que, lo primero que ves. Claro, son cosas que arden rápidamente porque son todas de laicra. Sí, pero no hubo, pero no hubo fuego ahí, solo humo. Ah, mirá. En el negocio no hubo fuego. ¿Y dónde pensás que se originó el fuego? Abajo, en la cocina, en el comedor. En el comedor. ¿Y en el comedor qué tenías? Tres muebles, la mesa, tenía como un sillón, no quedó nada. La heladera, así, exhibidora, quedaron las chapas nada más. Pero no quedó resto de, tenía la computadora que estaba en el televisor. El televisor y la computadora que quedaron todos derretidos. No quedó nada. Pero pará, cuando vos me decís no quedó nada, ¿quedaron los restos o no quedó nada? Nada, no quedó nada. No, no hay nada. Solo escombros. ¿Un pedazo de cable, nada? No, solamente, había una zapatilla, suponete, y eso sí, se la encontró el perito. Ajá. Pero, pero está todo derretido. Está, bueno, una cosa es lo que está derretido y otra cosa es lo que falta, lo que no lo viste. Ah, tenés razón. O sea, una cosa son las cosas que están derretidas, pero que yo, la computadora que tenías, la tenías ahí en dónde? La tenía en el mueble que iba debajo del televisor. El teléfono estaba contra la, en la pared. Ajá. ¿Y esa que apareció toda derretida o no estaba directamente? No, no, no se encontró. No se encontró. ¿Y el televisor? Tampoco. Tampoco, porque te digo, o sea, cuando empieza la temperatura y demás, todo eso se derrite todo. Claro, yo para mí fue tanto el calor, la combustión que desapareció. Yo pienso eso. Claro. Bueno, me parece que va... Fue mucho porque reventaron el piso, no quedó lo que es el... ¿Cómo es esto? No, el revoque, tampoco se ven los ladrillos. Claro, eso es propio... Se vó todo el techo. Eso es propio de la temperatura, pero me refiero a los objetos que había, algunos te llaman la atención, bueno, por lo menos me llama la atención a mí lo que me estás contando. Claro, yo no me había dado cuenta. Que no queda... Que no queda... Que si no quedó ningún resto, qué sé yo, no sé, siempre te queda un pedacito de, no sé, de una zapatilla, o sea, cuando uno va a un incendio siempre se encuentra con restos de cositas que se quemaron y bueno, pero algo queda. O sea, no es que desaparece todo. Pero bueno, vayamos por la positiva, que empezamos con la positiva y yo me enganché pensando a esta mujer porque... Yo ahora quedé así como medio anonadada. Después de... Claro, porque si te pregunto el incendio... porque hubo dos personas que me dijeron a mí. Ah. En realidad, escuché una... Me contaron de una conversación que hicieron por el incendio de arriba de la dirección de la arena que está a mano izquierda de la casa para la calle. Sí. Y después el incendio fue en el comedor que tenés que pasar a una cocina, no, pero en una escalera, en la escalera no hubo fuego, en la escalera hay alfombra, en el cuchillo de las habitaciones hay alfombras y se originó otro incendio en esa habitación. Ah. En mi habitación no, en la de los masajes tampoco. Claro, ahí no ardió nada, pero bueno, después vamos a volver por el lugar, porque ahora ustedes ya limpiaron todo. Ah, sí. en realidad juntaron todos los escombros ayer. Ahí está. Así que, bueno, hay que reconstruir, bueno, supongo que el propietario reconstruirá todo lo que tiene que ver con ventanas, puertas, todo eso, digamos, será parte del arreglo. Lo que pasa, Lili, disculpame, pero la casa tiene la viga partida, hay peligro de derrumbe. Claro. No sé la verdad lo que va a ser Beto porque yo no hablé con él. Claro. Pero bueno, seguramente la tendrá que arreglar. Sí, seguramente. Porque a lo mejor tiene seguro y demás la casa, ¿no? Sí, no, la verdad no. Está. Bueno, Claudia, volvamos a la parte positiva. En este momento, las cosas que vos podés recuperar como actividad, uy, ya a las 11 de la mañana, las cosas que vos podés recuperar son tu actividad como masajista, que para eso necesitas una camilla. El alquiler de los manteles, bueno, habrá que conseguir tela para hacer más manteles y demás. Sillas tenés 200, me dijiste. Sí, más o menos, sí. Bueno, yo digo para que la gente te llame y te alquile todo eso, así vas juntando un poco de plata. Del negocio de ropa no te quedó nada, así que bueno, ahí... Te cuento, la ropa que quedó que fue, le agarró humo, sí. Esa la pienso lavar, y venderla más barata. Dale, hacemos una feria americana. Claro. Y por feria americana la pones en oferta y me avisás el día así mandamos que vaya mucha gente a comprar. Dale, muchas gracias. ¿Y vos dónde vas a estar? ¿Dónde estás viviendo? Mira, una amiga me presta una casa por el Bajo Cementerio en el Poste 6, yo digo, y Poste 6. Sí. Así se dice. En el Bajo Cementerio Poste 6. Ajá. Nos vinimos anoche, así que nos estamos acá acomodando un poco. Estás ahí, bien. ¿Y de todos los muebles que tenías, ¿te pudiste llevar algo para ahí? Los del negocio, sí. Ajá. Están todos llenos de hojín, un poco quemados. Está. Pero... ¿Pero dónde vas a poner tus cosas? ¿En la casa de tu amiga? Sí. Claro. Bueno. Igual, todavía me falta. Cuando tengas toda la ropa lavada, el día que vas a vender, nos avisás, así le avisamos a toda la gente que quiera comprar, a buen precio, ropa deportiva, que es buena. Sí, sí. ¿Y vos querés seguir dedicándote a eso o preferís hacer otro negocio? No, sí, yo voy a seguir porque yo tengo mi clientela y hace, no sé, 14, 15 años que estoy en... ¿14, 15 años que te dedicas a eso? Sí, me encanta, sí, sí. ¿Te gusta vender? Y aparte me gusta la ropa que vendo, me gusta lo que hago. Claro. Me gusta... Me da satisfacción. Bueno. ¿No? Bueno, se nos fue un montón de tiempo acá planificando porque a mí me agarró todo el ataque de cómo te va a desaparecer todo. Sí, sí. Escúchame, yo ahora había empezado a vender viajes turismo. Viajes de turismo, bien. Eso, eso también, eso es una cosa que antes que la ropa va a estar eso. Ajá. ¿Viajes a dónde? Con la empresa Pedraza, yo a todos lados. ¿Con la empresa cuál? Pedraza. Pedraza. Pedraza viajes y turismo. Sí. Sí, sí. ¿Y viajes a dónde vendés? Sí, a Salta, Villa Carlos Paz, Mar del Plata. Todo turismo nacional. Iguazú, claro, sí. Bien. Y eso, vendés vos, sos la representante de la empresa acá. Yo le vendo para un grupo que es una amiga mía. Ajá, bien. Bueno, así que, y también vendés viajes. ¿Y a qué teléfono te pueden llamar para comprarte viajes? Al 1546-8309. 8309. También los publico en mi Facebook, viste, y en los estados de mi WhatsApp. Bueno, pero, digamos, acá tenemos varias entradas como para que puedas empezarte a recuperar, porque es tu idea que es irte de la casa de tu amiga y alquilarte a otro lugar. Sí, sí, después sí. O sea, más adelante. Más adelante porque para poder acomodarme, ahora tengo que, para no tener ingresos. Está bien. Así que, entonces, en este momento, o sea, lo que uno necesita es, aparte de acomodarse la cabeza después de semejante shock, es, poder, vos podés vender los viajes, podés hacer masaje a domicilio ahora. Sí. Masaje a domicilio y las cosas que estabas haciendo. Y comida, bueno, cuando tengas una casa supongo que podrás volver a cocinar para tus clientes. Claro. Bien. Bueno, sé que el grupo de comerciantes unidos esta tarde te va a llevar varias cosas de las que necesitas. Supongo, ahora les voy a avisar que estás en otro domicilio porque creo que te las iban a llevar a la casa y que se quemó. Y que han hecho una colecta, comerciantes así como vos y demás, un grupo de gente que no tiene una representatividad, digamos, sino que, o sea, es un grupo de comerciantes que se juntó para la pandemia y te van a dar una mano en dinero y en objetos que han podido recolectar. O sea, muebles, ¿estuviste con ellos? Yo estuve hablando, me comunico con Rosana Ríos y Esteban, el chico de Innova. Sí. Ya me trajo, me trajo, me fueron a buscar un acolchado, el de Taibo me trajo unas cosas también, almohadas. Por eso te digo que de lo que pasó con todo lo que me está pasando ahora, como que tapa todo lo otro oscuro. impresionante. Vos sabés que acá tengo capturas de pantallas de lo que pasó en el grupo de comerciantes, no sé si las podemos pasar a todas o no, se llama Comerciantes Unidos. ¿sabés lo que hicieron para que sea bien transparente? Le sacaron foto a todas las donaciones, que yo veo billetes de mil pesos. No, no, no. Así que bueno, acá dice, escuché la entrevista que le hacían a Claudia, la señora que se le quemó la casa, ayer la señora tenía un comercio de ropa deportiva, no le quedó nada, la parte del negocio, a pesar de que no se incendió, sí, se le llenó de humo y ojin, que arruinó todo, parte de la ropa le desapareció, pensé por ahí que podríamos ver cómo colaborar, así empezaron, mira vos. Creo que había quedado dinero de la otra vez. Mirá, no, no, así es increíble, y hasta hay gente que me llama para decirme que yo les avise cuando lave la ropa para comprarme y ayudarme a vender. Qué genio. No, no, yo... Mirá, acá uno que transfirió dos mil, otro que transfiere mil, impresionante, impresionante lo que... Le agradezco mucho a los chicos de Comerciantes Unidos que me mandaron esta foto porque la verdad que es un gesto enorme entre comerciantes hacer todo esto. Acá... Es lo que... Yo la verdad que les agradezco a todos infinitamente es algo que yo no me lo voy a olvidar nunca, pero no por lo malo sucedido, sino por la acción de esta gente. No encuentro más que palabras de agradecimiento, no sé, son unos divinos. Bueno, Claudia, lo que vamos a... Estamos acá poniendo tu número para la gente que pueda colaborar y demás. Ojalá puedas arrancar de nuevo, tener el tiempo para pensar también porque cuando la vida te da así un piñón de esto, te pones a pensar y decís, bueno, ahora me voy a organizar de esta manera, esto lo voy a hacer, esto lo voy a dejar de hacer. O sea, pensar bien, cosas que te hagan bien a vos y a tu hija y que puedan arrancar, ¿sí? Sí, Lili, muchas gracias. Te mando un abrazo enorme y quedemos en contacto, avísame cuando esté la ropa lista, avísame cuando tengas los manteles y las mesas, bueno, avísame bien, qué decisión tomás, así podemos darle manija, ¿sí? Sí, poquito que tengo, voy a arrancar. Bueno, ya arrancar con tu propia energía ya es un montón. Sí, sí, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno. Adiós, muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Bueno, Claudia Zara, te perdió todo en un incendio el fin de semana y la gente es la que está atrás de todo esto, es la gente, es la gente, son los vecinos, son los colegas, comerciantes, los que saben lo que es perder el medio de trabajo que uno tiene y todos, como todos hemos aprendido algo en esta pandemia, todos hemos perdido alguna cosa y sabemos el dolor que te produce que lo que vos venías haciendo, no poder hacerlo más, bueno, se ha armado algo realmente fantástico, me emociona muchísimo contarlo esta mañana cuando les preguntaba a la gente de Comerciantes Unidos, ¿se acuerdan ese grupo que se formó que después iban a estar en el centro de comercio y al final los ningunearon que no, que si son representativos, que si están en política, que si es, bueno, ellos se siguen juntando, siguen haciendo cosas, se pasan data de si, no sé, les conviene operar con tal banco o con tal otro, suplen todo lo que no hacen los demás, lo hacen ellos mismos porque, bueno, como todos, cada uno de nosotros los que trabajamos sabemos que si no te ayudas vos, nadie te va a ayudar y uno prefiere ayudarse así entre sí y bueno, ver a ver qué es lo que realmente pasó con todas las cosas que le faltaron porque de alguna manera ese incendio se originó y bueno, tal vez haga falta algún otro tipo de investigación, lo más importante es que ella pueda salir adelante con su hija, tiene 49 años y cuando te cuenta todo lo que hizo hasta ahora decís, pero Dios mío, es una máquina de laburar, o sea, se inventa cosas, se inventa masajes, se inventa esto, como tantísima gente que conocemos, yo les digo, miren a su alrededor y fíjense la gente que conocen que dice, sí, yo tengo este negocio pero aparte vendo empanadas y el otro dice, aparte de vender empanadas hago reparto a domicilio de tal cosa, ¿por qué? porque se las arreglan laburando y también, qué sé yo, no sé, me he encontrado gente que dice, ahora hago suculentas en mi casa y las vendo, bueno, todos, todos de alguna manera nos ingeniamos para sobrevivir. Se me pasó toda la hora del programa y a mí me quedaron varias notas por hacer y tengo varios compromisos con los cuales tengo que cumplir, ¿sigo o no sigo? Esa es la cuestión, ¿sigo o no sigo? Porque es mucho tiempo ya para los oyentes, para todos. Tenía muchas ganas, la presentación del libro de autismo, ¿cuándo es? Estoy mirando acá, es mañana, esto va a ser mañana, miércoles 29 a las 19, va a haber una charla virtual, a ver si puedo, bueno, aunque sea un minuto con ella y le pedimos a Bruno, que ya que tardó tantos días en poder estaría al aire, le pedimos a Bruno a ver si podemos hacer la nota mañana, pero bueno, acá está la autora del libro, Agustina Videla, son conversaciones sobre el autismo, me da pena como darle solamente 10 minutos, 5 minutos, pero bueno, vamos a ver si la ponemos al aire. Y les cuento alguna otra cosa, alguna otra cuestión, mientras la ponemos al aire, le decimos a Bruno Gómez, que es candidato a consejero escolar, que tiene 20 años, mañana lo vamos a llamar, muchas gracias a toda la gente que está enviando mensajes acá, porque tengo un montonazo de gente que quiere ayudar a esta mujer, y teníamos también, les iba a hablar de los chicos del freestyle, eso va a ser mañana, del tema de los pacientes psiquiátricos, que es un tema del que no me voy a olvidar en ningún momento, a ver si se puede reflotar esa asociación AFES, ayer al mediodía recibí a una persona que sabía bastante de ese tema, y también sabía de las pretensiones que tenía la gente de la cooperativa, Blanca Ortiz, esta que regentea, la señora Viviana de María, que parece que bastante más conocida que por las cosas que nosotros la conocemos, para qué, porque había puesto carteles ahí, con la idea de que en algún momento se gestionara un camino que viniera de Pérez Millán, que pasara por ahí, porque tiene muchas relaciones con gente que está en el poder, la señora. Entonces, bueno, hay que estar, ojo al piojo, mirar a ver qué es lo que pasó con la casa de AFES. Vamos a encomendar a algún concejal que tenga ganas de trabajar y decir, bueno, yo me voy a ocupar del tema de AFES, sé que hay una concejala que ya está en ese tema. Y, por supuesto, bueno, tenía también otra campaña a favor, es imposible que yo lea esto, pero, ¿eh? Agustín, Iglesias, ¿por qué tema es? Ah, Videla, ah, porque yo acabo de leer Videla, entonces, me parecía que, claro, es un nombre de una persona que entrevisté hace pocos días, ese que me estaba dando. Agustina Videla, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Bueno, disculpas la confusión, ¿eh? No, no pasa nada. Bueno, Agustina, ¿cómo es que empezás a escribir este libro sobre autismo y otros trastornos que tienen que ver con, digamos, todo el espectro, digamos, de los trastornos autistas? Mirá, yo soy mamá de un niño que es neurodiverso, digamos, tiene un desarrollo diferente y que pasamos por un largo camino de distintos diagnósticos y tratamientos y en ese proceso porque empecé a escribir este libro que es mi experiencia personal, sobre todo, ¿no? De la crianza de mi hijo y después también agrego y sumo las herramientas que en ese proceso fui incorporando los libros que fui leyendo y me fueron útiles, entonces, conocimientos de profesionales que hablan sobre todo del trastorno del espectro autista y, bueno, y diferentes miradas, ¿no?, frente a esa problemática. Bueno, es, o sea, yo digo, era muy complicado hace muchos años atrás ser mamá de un chico autista o de un chico Asperger o de un chico ADD o de alguien que tiene un, bueno, no sé, la cantidad enorme que hay, la diversidad, digamos, que hay. El nombre es de etiquetas ahora actuales. Claro, y ahora, bueno, yo te veo en las fotos con él y digo, y hoy, digamos, uno puede hablar de otra manera, sentir de otra manera además, pero pese a eso es bastante difícil que los demás entiendan de qué se trata. ¿Qué contás en tu libro? Sí, mirá, como vos decís, o sea, uno tiene que hacer un camino para estar bien con la realidad que le toca vivir, ¿no? Sea cual sea ella y aprender y también justamente un poco el proceso del libro es esta deconstrucción propia que hice de un montón de paradigmas, de ideas, de miradas sobre cómo hay que criar, cómo hay que educar, cómo me tiene que responder mi hijo y frente a esa aceptar la diferencia y aceptar la diversidad uno aprende y puede convivir de otra manera. Pero como vos decís, todavía también es muy complejo porque esto que a uno le toca hacer en primera persona, bueno, no todo el mundo está enfrentado a eso, entonces se enfrenta a diferentes miradas, ¿no? De la sociedad. Pero bueno, las mamás tardamos en darnos cuentas de qué pasa con nuestros chicos si, digamos, tienen algún este tipo de trastorno. En tu caso, ¿en qué momento detectás que él tenía algún grado de autismo? Mira, mi hijo no estaba desarrollando el lenguaje. A los dos años y medio empezó el jardín y en la sala de dos ya había muchas diferencias con lo que se esperaba para un nene de esa edad en una sala y bueno, esa dificultad hizo que la escuela me llamara por teléfono y me dijera bueno, necesitamos una reunión y ese fue el disparador que nos llevó a un neurólogo y a todo un proceso donde ya a los tres años tuvimos un primer diagnóstico, después tuvimos otro, después tuvimos otro y finalmente a los ocho llegamos a un diagnóstico del trastorno del espectro autista que como vos decías al principio abarca muchas situaciones y realidades distintas, ¿no? Y vos tenías otro hijo antes o solo este era el primero después este fue el primero porque viste que es la que tiene o sea, las mamás que tienen para comparar dicen uy, este está más demorado en hablar o más demorado en caminar o más es cierto, es cierto yo era primeriza tuve un hijo tengo dos hijos Lucas va a cumplir 14 años ahora y Guido tiene 11 así que cuando empezamos con toda esta situación yo recién había parido mi segundo hijo tenía 2, 3 meses así que bueno fue una situación difícil para afrontar en ese momento ¿no? Y Agustina bueno entonces se detecta en la escuela como tantísimos otros casos pero un diagnóstico definitivo recién lo tuviste a los 8 años Sí que es algo que yo sigo poniendo digo en tela de juicio ¿no? la idea de o sea me parece que cuando uno como mamá se mete en el tema y empieza a investigar y aprender para poder entender a su hijo hay muchas cosas que se ponen en tela de juicio y que se pueden analizar y construir y la mirada la forma en que se diagnostica el diagnóstico qué significa todo eso son conceptos a elaborar no son cosas que ya están dadas ¿no? ni son unánimes entonces es importante y es un poco lo que invita al libro es a repensar todo esto o por lo menos a poder elaborar una opinión personal sobre estos temas en base a diferentes informaciones bien ¿y cómo lograste editarlo? porque ¿a dónde consigo el libro ahora? bueno el libro por suerte está en muchas librerías lo editó también valientemente en periodo de pandemia la editorial Bonum y está en muchas librerías de todo el país también a través de nuestras redes que se llaman Único Aprendizajes de una madre que pueden contactar con nosotros para saber exactamente dónde conseguirlo pero particularmente en San Pedro lo pueden conseguir en las librerías bien así que me voy acá a Belardo le digo Román dame ya el libro que quiero ver no no es muy es recontra importante pero recontra importante cuando son las mamás las que cuentan de qué manera porque parece que se tuvieran que hacer especialistas en algo que otros podrían detectar antes que uno porque la verdad es que o sea supongo que en el medio de esos dos años y medio ya lo había llevado al médico al oculista acá o sea a tantas revisiones en las que nunca se manifestó nada porque no pasa nada sí igual yo entiendo a lo que te referís pero también me parece que es importante que hay un médico que leí que me ayudó mucho que decía justamente dice puede haber especialistas de muchas cosas pero el especialista de tu hijo sos vos y está bien que así lo sea también hay hay un camino de aprendizaje de nuestro hijo que es único que es lo que eso que a veces con más diferencias que el resto o con menos con más entre comillas trastornos o patologías o con menos igual cada hijo es un desafío y tenemos que aprender a acompañarlo para que pueda tener la mejor vida posible siempre te llamo en todos los programas que hago sobre el tema digo bueno hay que hacer clases de avivamientos de cuáles son las señales digamos que uno tiene que tener en cuenta porque son las mamás las que se transforman en los especialistas pero a veces uno llevando una cajita de herramientas un poco más completa puede ofrecer soluciones antes o disminuir el grado de sufrimiento a lo mejor que se tiene en función de bueno como decía antes un diagnóstico que antes era mucho más complicado que ahora digamos que hay más aceptación más cuestiones ¿qué hace? ¿qué le gusta hacer a Lucas? bueno le gusta mucho editar y dibujar y crear historias tiene un mundo digamos de fantasía muy grande es muy creativo y estoy de acuerdo con lo que es súper importante tener las herramientas yo sabés que mira una cosa que a mí me parece que es súper importante de ayudar a hacer entender es que también digo para ayudar a un niño o a una niña que está sufriendo o que tiene dificultad en diferentes áreas de su desarrollo tampoco es importante entender que no necesariamente necesitamos recibir primero un diagnóstico o una etiqueta digo una sesión de fonobiología o musicoterapia o el profesional o el terapeuta que nos pueda acompañar la manera en que podamos ayudarlos y nosotros empezar a ver de qué forma en lo cotidiano adaptamos nuestra crianza para estimular a ese niño o esa niña no dependen de primero tener un diagnóstico es verdad eso es difícil porque a veces uno demora a mí me pasó claro como si no tengo diagnóstico no lo ayudo no no otro médico citando a otros un niño para tener un problema necesita un problema no necesita un diagnóstico entonces si es un psiquiatra que es un genio claro porque dice a veces nos detenemos tanto en querer determinar exactamente cuál es el título para esa dificultad ponerle nombre claro ponerle nombre como y en vez de decir bueno a ver qué es lo que desde mi hijo tiene mucha dificultad con su frustración el mío la tiene por ejemplo bueno esto es algo concreto digo yo no necesito que le pongamos un título para entender que en lo cotidiano necesito trabajar su tolerancia a la frustración porque eso lo va a ayudar en la escuela lo va a ayudar con los amigos lo va a ayudar en un montón de cuestiones bien Agustina te agradezco te pido disculpas por el poco tiempo que le he podido dedicar porque es un tema que realmente me resulta apasionante respecto de que tenga mucha divulgación para que se sepa porque no es como que todo el mundo está en contra que está en contra sino que muchas veces no sabe entonces cada vez que alguien difunde claro que alguien difunde es re importante porque que se yo por ahí escucha no sé o una maestra o alguien que está el cuidado en un jardín y dice uy esto no será lo que le pasa a fulano y ahí habla y empieza un camino definitivamente esa es la función del libro y bueno y de la presentación que agradezco a la casa de salud y a Paola Bacari de haberme invitado a hacer la presentación mañana por mí para que justamente sea un diálogo con la comunidad que se acerquen todos los que les interese el tema por una razón o por otra seguramente de alguna manera están conectados con la temática para conversar e intercambiar experiencias y ideas ¿cuál es Casa Salud? es la es el instituto que organiza la presentación del libro mañana virtualmente por mí pero quiero decir tiene un lugar físico de funcionamiento o Casa Salud sí no sé la dirección pero lo pueden encontrar en las redes perfecto no no ya estoy acá pasando para que la gente se una al Google Meet mañana está el código de ingreso el código de acceso todo así que pero bueno quería saber si digamos tenía un espacio físico de funcionamiento acá lo tienen lo tienen así que bueno bueno un gusto conocerte te mando un abrazo grande igualmente muchísimas gracias que tengas buen día Agustina Videla autora del libro se me fue el flyer entonces es así ¿qué va a ser? autora del libro único del autismo a la neurodiversidad recontra importante comenten siempre miren esto miren lo otro observen tal cosa fíjense cómo es la experiencia de tal cómo es la experiencia de cuál porque hay muy poco hecho en la República Argentina salvo establecimientos privados o escuelas muy caras que aceptan o pueden tratar o están preparadas digamos para trabajar sobre esto o que no tienen gabinetes psicopedagógicos con los cuales trabajar con chicos que bueno como Lucas o como tantos otros pueden tener algunos de estos trastornos que son hay que a mí me gusta mucho decirle desequilibrios químicos ¿no? porque no sé no todo el mundo tiene el mismo largo de piernas no todo el mundo tiene la misma el mismo grosor de labios ni nada y no todo el mundo tiene la misma cantidad de líquido que aceita el cerebro o la frecuencia con la que lo tiene que aceitar conectar las neuronas y demás y esto es en definitiva lo que sucede es el ser humano en sí el funcionamiento completo del ser humano última cuestión les digo hay una campaña para recaudar dinero para un chiquito que tiene que ser operado voy a tratar de encontrar cómo era la convocatoria vamos a hablar con el papá de Francisco se llama José Chamorro José buen día ¿cómo te va? Hola Lili buen día ¿cómo te va? Bueno hemos visto que están ¿qué le pasa a tu hijo? Como decirle es como tiene un poco de retraso y es para hacerle unos estudios para saber el diagnóstico correcto Ajá cuando hablas de retraso ¿de qué estamos hablando? Madurativo Retraso madurativo bien y es muy caro hacer los diagnósticos ¿verdad? Sí yo no tengo obra social activa y nos cuesta juntar el dinero Ajá Contame ¿cuánto tenés que juntar? ¿y dónde van a hacer este diagnóstico? Estamos bueno ahora ya estamos buscando para irnos afuera para hacer así que estamos juntando por ahora son bien para ir viendo cómo hacerlo Está ¿pero qué especialista necesitan? Por ahora creo que es un neurólogo un neurólogo ustedes necesitan la consulta con un neurólogo ¿están derivados ya por alguien? No todavía no nos derivaron estamos haciendo la derivación para cuál es el lugar que nos conviene más ¿no? Claro ¿y vos a vos dónde te gustaría llevarlo? José A algún lugar que pueda saber el correcto diagnóstico cualquiera sería San Nicolás Buenos Aires La Plata donde sea ¿qué tiempo tiene Francisco? Tiene dos añitos y un mes ¿y qué es lo que ustedes notan en él? Que no se le cuesta hablar son muchas cosas no nos puede también tiene desnutrición así que tenemos desnutrición sí también así que tenemos varias cosas para y hasta el momento ¿quiénes lo han visto a él? y acá lo han visto varios especialistas así que queremos buscar una segunda opinión y por eso también lo hacemos claro claro y bueno ¿y los papás de Francisco? ¿cómo? no no le escuché ¿cómo? ¿los papás de Francisco pueden viajar digamos a algún lugar donde él pueda donde él pueda ser diagnosticado? sí sí bien eso es más lo que queremos hacer dale ¿y dónde viven ustedes? nosotros estamos viviendo en el barrio Los Aromitos en el barrio Los Aromitos sí ¿y están haciendo ahora un bono contribución? sí sí es una risita que estamos sorteando un lechón y un pollo un lechón y un pollo para poder recibir un diagnóstico para tu hijo sí para tu nieto perdón bueno a ver ¿cómo podemos colaborar? esto está publicado en Facebook y hay un número sí lo estamos publicando en Facebook en todo tipo de redes sí y a ver y decime ¿qué teléfono puedo dar para que la gente compre el bono contribución? para comprar el numerito es el 60 9408 que sería mi número sí el otro sería 32 sí 3949 bien 60 9408 32 3949 y también vamos a apelar a alguien que pueda conseguir una derivación para ustedes a una especialista como corresponde mucha gente que escucha este programa que se ha encontrado con problemas similares recién hablaba con una mujer que escribió un libro sobre autismo yo no sé qué es lo que le habrán dicho a ustedes que pueda llegar a tener Francisco pero bueno esperemos que puedan hacer la consulta donde corresponde o sea porque ¿cuánto dinero necesitan recaudar? sí creo que serían unos 100.000 más o menos ¿cuánto? 100.000 100.000 pesos para hacer la consulta no no sabemos en realidad bien bien porque estamos haciendo hasta ahí también tenemos que hacer el viaje no tenemos con qué viajar y eso claro claro sí te entiendo por eso te entiendo y también nos tenemos que hospedar en algún lado claro y han probado de ir al al Garrahan al hospital de niños no todavía no todavía no ustedes saben que necesitan un diagnóstico concreto para este bebé sí sí eso es lo que más eso es lo único que saben bien y bueno y acá en San Pedro a los ustedes no tienen obra social han ido al hospital sí 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 y ahí ¿qué les dijeron? y no sí nos derivaron a a la neuróloga pero estamos esperando que nos den el turno y se tarda no sabemos bien claro porque ¿cuándo los podría atender la neuróloga? y todavía no tenemos fecha y ya lo hemos llevado hace una semana o dos claro entiendo sí serían más pero hoy estamos esperando está o sea que todavía no lo ha visto un profesional acá por lo menos todavía no lo ha visto un profesional de eso claro porque sería muy importante que lo vean para que lo deriven al lugar donde corresponde claro mientras ustedes van juntando el dinero ya para afrontar los gastos que se van a venir sí sí queremos sacar también otras opciones no que solo quedarnos con una no no seguro pero hasta el momento no les dijeron nada o sea que es lo que tienen desnutrición o sea un chico desnutrido tiene que tener seguimiento permanente sí sí ¿cuándo comenzó él con ese cuadro de desnutrición? y bueno de esto viene de que más o menos que nació no es que ¿desde que nació? sí o sea la de nutrición sí es como que viene ajá ya nació con bajo peso y no aumenta mucho viste ¿y ha ido a los controles? porque claro sí sí no siempre todos los controles vamos siempre perdóname justo lo agarró toda la pandemia por eso sí también ¿y cómo está siendo tratado por esa desnutrición? estamos haciendo disculpe estoy muy nerviosa no si yo veo que alguien desde atrás te dice algo no sé sí sí que me están gritando ¿es la mamá? no está la madre y la tía la madre y la tía bueno si alguna de las dos quiere hablar sí ahí va a hablar la tía dale a ver perdón pero todos los días me sorprendo con alguna cuestión nueva hola Lili buen día buen día ¿cómo es tu nombre? Rosario soy la tía de Francisco a ver Rosario contame hasta el momento desde que nació ¿cómo fue el seguimiento de Francisco? bueno Fran nació con un peso de 2,6 kilos sí él venía aumentando muy poquito sí todos los meses tiene todos sus controles todas sus vacunas todo lo que hay control diario bueno el tiempo que más o menos dos meses al año y dos meses la pediatra que lo venían controlando le dijo que podía llegar a ser un nene con bajo peso sí para no aumentar tanto y le dio el grado de primer grado desde nutrición ajá bueno y siguió con todo eso está con todos sus controles lo ve la ¿cómo está? ¿cómo está? ¿qué? Liliana Sabio lo ve Liliana Sabio junto con la nutricionista sí están haciendo todos los meses acercate bien al micrófono del teléfono Liliana Sabio con la nutricionista con nutricionista sí están haciendo un seguimiento todos los meses ajá pero viene aumentando muy muy poquito ajá bien hace más o menos dos meses tres que él cumplió sus dos añitos se lo derivaron lo empezó a ver la la estimuladora ajá Liliana Sabio de decir que tiene sus síntomas de ser un nautista ah mirá justo recién acabo de hacer una nota con la mamá de un chico autista sí no está digamos no es seguro por eso es que estamos haciendo todo porque le tienen que hacer unos estudios para poder saber bien si es o no claro pero la doctora le dijo que sí que tiene todos sus síntomas ajá él empezó con neurología sí ayer empezó con fondaudióloga y la neurología con quién empezó ¿cómo se llama la neuróloga? Andrea Manín ajá y ¿cuál? Andrea Manín es el neuróloga bien ella fue la que le derivó a hacer los estudios ajá los cuales hoy en día se nos está haciendo muy difícil por eso largamos esta rifa para poder ayudar a mi hermana y estos estudios cuando me decís estos estudios ¿cuáles son? porque hay baterías de test del del sí ahora le mandaron a hacer un electroencefalograma en el cual al ser chiquito va dormido sí que estuvimos averiguando acá en San Pedro y no conseguimos todavía para poder hacérselo ajá estamos buscando todas las opciones para poder viajar a La Plata a Nicolás a Algarra a algún lado cosa de que sea algo efectivo y los medios digamos no contamos con el dinero suficiente sí, te entiendo porque no sabemos es muy difícil y acá acá no hay ningún lugar donde se haga electroencefalograma niños y estuvimos buscando lo que es adicto nos dijeron de 10 15 años para arriba para niños bebé no ajá en diagnóstico San Pedro nos dijeron exactamente lo mismo así que yo calculo que son los dos centros que más está y ustedes no tienen obra social no como para poder como para poder afrontar estos gastos no no bueno vamos a ver toda la mano que podamos dar y que tengan bueno la atención que tienen que tener porque si si bien o sea necesita el diagnóstico el cefalograma pediátrico necesitamos sí o sí el estudio para poder saber bien el diagnóstico está pero bueno mientras tanto ya con la neuróloga que tienen o sea cada cuánto lo atiende y ahora cuando tiene que la neuróloga después que tengamos todos los estudios lo vuelve a ver claro y ahí mismo le facilitaron en algún lugar digamos le recomendaron en el hospital más o menos hace un mes que llega a tener los estudios los papeles y no nos han llamado y nosotros necesitamos la derivación urgente necesitamos queremos saber a ver qué es lo que tiene el NN está pero a ver no te entiendo esta parte ustedes necesitan la derivación del hospital a algún lugar específico claro ellos nos van a decir hasta ahora no nos han dicho nada nos fuimos a hablar varias veces y no nos han dado solución y quién es el que tiene que darles la solución la respuesta de a dónde tiene que ir y de de acción social pero nunca nos han llamado hemos ido y no nos han llamado entonces estamos buscando otros medios para poder hacerlo ahora más rápido particular vendría si 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 te entiendo te entiendo bueno seguro se va a conseguir estamos publicando los números y bueno y ya le estamos diciendo a la gente de acción social que se ponga las pilas que ustedes necesitan saber a dónde porque todavía no saben a dónde en ningún momento no no en ningún momento nos han llamado hace más o menos un mes que tienen todos los papeles de él y en ningún momento nos han llamado como para decir está en trámite o está decime exactamente dónde los entregaste a los papeles ¿dónde entregaste los papeles? en la acción social en salud pública del hospital en el mismo hospital los entregaron a los papeles en frente de la iglesia socorro la secretaría de salud en la secretaría de salud ahí la mandaron a la que entregó los papeles mi hermana perfecto bueno o sea que el expediente está en la secretaría de salud ahí ustedes necesitan que les diga bueno vayan a tal lugar claro y ustedes se están consiguiendo la plata para poder ir a ese lugar claro para poder viajar si lo antes posible queremos tener un diagnóstico lo antes posible bueno no hay ningún derecho a privar a un chico o a postergarle a un chico el diagnóstico así que vamos a ver qué es todo lo que se puede lo que se puede hacer porque tampoco tiene idea de cuánto tienen que juntar y nos han dicho sí que era una suma bastante importante el estudio y bueno nosotros nos tiramos a hacer una rifa en primer lugar que se hacía un lechón que fue donado sí y segundo donar dos pollos también que fueron donados y bueno vamos a tratar de vender todo lo que más se pueda bueno bueno te agradezco que nos hayas esperado para hacer la nota te pido disculpas por el poco tiempo que les pudimos dar pero te aseguro que nos vamos a ocupar del tema dale Lili muchísimas gracias te mando un abrazo y seguro que va que se va a poder hacer el estudio sí sí Dios quiera que sí y bueno vamos a sacar de todos lados para poder hacérselo no me cabe ninguna duda bueno te mando un abrazo gracias Lili gracias por hablar con nosotros Dios mío la verdad es que hay semanas en las que uno o sea teníamos hace dos semanas palo y palo con todo este tema y te das cuenta que lo único que hay es que la gente esté callada lo único que hay es que la gente esté callada que tenga miedo estamos sobre otro caso de una persona que no le admiten un hisopado de los consultorios amarillos para practicarse una operación estamos ante una gente tan miserable pero tan miserable que está tan ocupada en otras cosas en este caso estoy hablando de un lugar privado que no sé que tienen en la cabeza de gente que llueva en heladeras y cocinas y cosas y fíjense lo que está pasando porque están no sé en qué planeta están viviendo que no se dan cuenta que tienen ahí un expediente acá en la Secretaría de Salud busquen ahí en el escritorio que tienen que tener el expediente de esta criatura a la que diagnosticaron como un chico con bajo peso desnutrido y que puede tener autismo y resulta que tiene que esperar para hacerse un electroencefalograma ¿qué pasa? me iba a decir que tienen en la cabeza en la cabeza de todos nosotros queda lo del chico y lo mismo bueno con otros casos que hemos tenido en los últimos días de locos le doy la palabra a Rafael este programa hoy duró una hora cuarenta minutos hola Lili tengo dos tres cositas rápidas para contarte una de ellas es los vecinos de la calle Independencia y Nahon acaban de colocar un cartel en la calle un cartel que indica que Independencia para el lado del centro es contramano ahí es el momento en que lo estaban poniendo lo estaban colocando porque dice que claro la pavimentación celebran la hora de pavimentación todo un mundo pero se meten en contramano vienen por Rómulo y se meten por Independencia hacia el lado de Sarmiento hay muchos chicos jugando así que los vecinos mandaron pagaron un cartel y lo colocaron ellos bueno por ahí una de esas la municipalidad se los mejora y lo ponen como corresponde ellos hicieron mirá vi un cartel de la municipalidad que un señor se lo agarró no voy a decir para qué negocio para no se agarró para ponerle un cartel de su negocio y es el de la municipalidad así que a lo mejor lo pueden recuperar yo les puedo decir dónde está un cartel lindo la iniciativa de estos vecinos ahí en Independencia y Nahon pagaron un cartel mandaron a hacerlo y ahí estaban con la pala colocándolo recién lo terminaron de colocar y nos pasaron esas fotos y te cuento otra cosa una polémica que se armó esta mañana vos no sabés el nivel de volumen que a mí me dan acá en este retorno que yo tengo que estar tocando todo el tiempo y parece que vos me estuvieras gritando pero no esta mañana publicamos un video de una situación que denunció un vecino porque en Mitre al 1400 mirá el video en Mitre al 1400 un joven iba al moto salió de la verdulería de la esquina trabajando y se le cae el celular ¿ves que se le cayó el celular? y aparece una persona atrás de remera blanca y se lo lleva al celular ah mirá eso fue el viernes al mediodía bien el celular fue apagado inmediatamente el muchacho que lo perdió volvió a ver si lo encontraba no lo encontró tenía las cámaras de seguridad que revelan que ese muchacho de remera blanca se lo lleva y dijo bueno voy a esperar capaz que me lo devuelve llama bueno no pasó nada entonces el título de la opinión es se le cayó el celular y se lo robaron quedó registrado por las cámaras de seguridad y me encantó porque se armó un debate impresionante en la opinión y en Singalera en Facebook porque hay quienes consideran que ese episodio no es un episodio de hurto no que no sería un robo es un señor solidario que lo llevó para que el celular esté a resguardo Rafael pero hace cuatro días y bueno no lo encendió él no sabe de quién es no lo encendió para ver quién se lo podía así viste que los teléfonos tienen la posibilidad de llamar a uno de emergencia ahora el señor sabe está publicado en la opinión hay un número de teléfono el señor que levantó el celular si está roto por algún motivo y demás ahora ya tiene a quién devolvérselo porque puede pasar por aquí y avisar hay un número de teléfono en la publicación y además lo puede dejar en la verdulería ahí en la esquina de Chacabuco y Mite que es donde trabaja el muchacho hace cuatro días lo perdió inmediatamente que lo perdió apareció ese de remera blanca se lo llevó no lo devolvió y el debate es eh si lo encontré en la calle ¿por qué lo voy a devolver? bueno el teléfono tiene dueño ese es el asunto y una cosa más te digo rápido bueno hoy en la distribuidora Rey en Red Distribución ¿qué pasó ahora? llegó Cabaleiro ¿eh? llegó Cabaleiro otra vez fuira bueno parece que hubo despidos y por eso parece que está Cabaleiro por lo pronto lo que sé es que el diálogo es en buenos términos habrá que ver qué pasa en los próximos minutos y si ahora no se puede ahora no puede pelear o sea tiene que ser o sea ahora tiene que ser en términos judiciales claro si hubo despidos habrá indemnización y demás y listo y ya está pero hay que ver qué dice la normativa vigente ¿no? pero bueno no, no pero entiendo de que si hay una protesta y demás va a ser en otros términos que ya no va a ser bloqueo ni nada por el estilo por lo que sé hasta estos momentos no hay bloqueo de planta no, no hay solo visita de Maximiliano Cabaleiro al lugar para dialogar con los propietarios porque entiendo que hubo despido ¿no puedo hablar con él antes de irme? no sé está ahí bueno sí, sí pero no ando con muchas ganas de que me escupan entonces por eso me voy a quedar por acá estamos a la espera de que si ese encuentro que por ahora es un encuentro relacionado o sea, las suspensiones de la semana pasada se transformaron en despidos se convirtieron en despidos y eso provocó que bueno que el secretario general del sindicato de camioneros de la región se acercara a la empresa para dialogar con los propietarios estaban en ese tránsito por lo pronto legalmente que se supone que si se paga la doble indemnización y todo lo que establece la ley listo ya está el propietario del lugar decide quién trabaja con él y quién no sí de todas maneras hay que ver la letra chica de la legislación actual por el tema de la prohibición que en realidad no es una prohibición sino que establece unas penalidades sí establece que si vos querés despedir a alguien o sea, no se puede despedir y si lo querés despedir es doble indemnización claro tiene penalidad exactamente tiene una penalización pero vos podés decidir bueno, yo con esta persona la verdad ya no quiero trabajar si decidís hacer frente a la penalización lo podés hacer eso es cierto o sea, te hacen una liquidación pagás y listo claro que te sale un camión eso y no sé lo que pasa es que también está este asunto las suspensiones de la semana pasada fueron suspensiones planteadas por la empresa por hechos que entienden que configuraban un daño a la empresa entonces el despido si es por ese causa por esa causa sería un despido con causa con causa o sea, que sale más caro pero podés despedir igual ahí empieza otro debate sí, sí, sí porque en el despido con causa no necesariamente vale indemnización o sea, es un debate sí, sí, bueno pero el despido con causa te sale más caro si vos tenés la resolución y demás o sea, vos no te pueden obligar a que vos tomes a un trabajador no, claro pero digo si el despido es con causa sí o sea, por una causa por ejemplo te roba sí como lo encontraste robando sí lo podés despedir sin ah, sí, sí te sale un poco más barato pero digamos que de cualquier manera o sea, vos podés decidir incluso bueno, listo ya está vendo el galpón y pago todo y ya está también o sea quiero decir que es un tema de plata en este momento o sea, hay una decisión tomada de un despido y ahora es un tema de plata sí va a que ver en qué término fue el despido porque lo desconozco claro pero quiero decir que igual va a ser un tema de plata no es que decir ah, no ahora lo voy a reconsiderar te tomo otra vez y me parece que no que no, no da para eso claro bueno, no, eso es lo que estaba pensando bueno, eso pasó recién eso pasó recién bueno, qué interesante vamos a ir con el móvil y hablar con Cabaleiro si está por aquí por San Pedro bien terminó el programa no sé con cuánta gente terminamos ya están todos aburridos re aburridos de este programa yo no porque todos los días me entero de alguna cosa nueva de estas que tienen que ver con gente que no tiene voz o que no es escuchada no sé no entiendo no entiendo no entiendo por qué se mete con los chicos no entiendo cómo se meten con los chicos o sea, cómo se meten con una criatura de dos años que la vienen siguiendo por desnutrición y que la gente tiene que hacer una rifa de un lechón para poder juntar para el coso no lo entiendo la verdad es que no me no me da la cabeza no no sí, bueno no me da la cabeza nunca me dio señoras y señores mañana 10 de la mañana radio cuarentena 5 y media de la tarde hoy Martín va a tener un millón de notas que yo dejé sin hacer acá y mañana hablaremos con el consejero escolar que venía buscando desde hace varios días me dio la nota para hoy y al final no lo pude sacar al aire qué cosa la cantidad de cosas que quedaron acá qué va a ser vamos a tener que hacer un programa de cuatro horas no gracias por acompañarnos como todos los días muchas gracias